¡Suscríbete al canal! ¿Y de quién fue la idea? ¿Quién es el responsable? ¡Ahí está! El responsable por la diversión de hoy Fue un regalo de aniversario ¡Feliz aniversario! Esperemos que no acabe más No podemos preguntar otro, ¿eh? No se puede prometer otro, así que esperamos que lo hayan pasado bien hasta ahora ¿Algún salud? ¿Lo quieren compartir con familia o amigos? Bueno, esto... Nada más me lo tengo aquí detrás, con la nena Nada, no, pasarlo bien y muchas gracias por el regalo ¿Eh? ¿Y tú? ¿Últimas palabras? Digo, ¿a mí me sale? No sé... No sé, es suficiente ¡Ay, claro! Muy bien Bueno chicos, a pasarla bien A divertirnos A divertirnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias chicos. Gracias a vosotros.